¿Recuerdan la frase, es la oveja negra de la familia? Es una expresión que va cayendo en desuso, en buena medida, porque es ofensiva. Pero ¿conocen el origen de este refrán? Antiguamente, las familias de pastores tenían ovejas por su carne, pero también por su lana. ¿Y qué pasaba cuando nacía una oveja negra? El problema es que la lana negra era mucho más difícil de tener que la lana blanca y por tanto tenía menos valor en el mercado. Así que ya saben, una oveja negra en la familia es peyorativo, pero curiosamente no es una expresión racista. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba, hzagal, zagal con z, y recuerden, sapreaude, atrévete a saber.